Camila Pirelli. ¿Pirelli o Pirelli? ¿Cómo se te dice? ¿Qué tal? Un gusto. Estar en tu programa para mí es un lujo. Para nosotros. Y realmente Pirelli, Pirelli, ¿verdad? Pirelli, Pirelli porque es italiano, pero en español, el español paraguayo es Pirelli. Pirelli, Pirelli. Pero vos te pareces mucho, o sea, la planta que tiene ella cuando vino caminando, a mí me sorprendió porque le parece mucho a Jennifer López, que dice que le dijeron eso. Sí, sí, sí. En vez de ese pelo azulado y negro, te pusieras un poco, claro, un tono rubio. El año pasado tenía... Vas a ser Jennifer López total. El año pasado me dijeron mucho justamente porque para los Juegos de Sur tenía el pelo, le dicen malayash, entonces es como una mezcla de rubio con pelo castaño oscuro. Bueno, yo quisiera conocerte realmente y la gente también. La BBC de Londres ubica a una paraguaya que está aquí con nosotros, Camila Pirelli, o Pirelli, como quieran, entre las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del planeta. El respetadísimo medio británico BBC dio a conocer una lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo y entre las cuales incluyó a la atleta paraguaya Camila Pirelli. Y el listado se emitió en el marco de la próxima conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas. Ahí está, ahí está, y el aplauso para ella también, Camila, la pantera, dice que se te dice. Sí, la pantera guaraní. La pantera guaraní. ¿Por qué se te dice la pantera? Porque vos mordés mucho. Nunca me dijeron eso, qué simpático. Vos mordés mucho. De todo, yo me dijeron, ¿por qué? Pero dice que le mordiste a tu anterior media naranja y por eso huyó, ¿o qué pasó con él? No, en realidad, bueno, esto ya hace 10 años de este apodo, justamente, en el 2013 me habían puesto el apodo después de... Bueno, ¿qué pasó? Yo había vuelto a Estados Unidos, yo soy bióloga, me recibí en los Estados Unidos. ¿A vos sos bióloga? Yo soy bióloga. Ah, espera, ¿a vos sos bióloga? Sí. Contanos esa parte. Bueno, yo soy de Ayola en Misiones. ¿Vos vivís allá? ¿Viviste allá? Viví los cuatro años que estudié, sí. ¿A vos sos de Ayola? Yo soy de Ayola en Misiones. Mi mamá trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente de Yaceretá. Ah, sí. Entonces, ahí yo crecí rodeada de los animalitos silvestres para mí dibujar. Mis amigos dibujaban jirafas y elefantes y yo dibujaba carpinchos y aguaraguazú. Para mí el aguaraguazú es impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de ahí, mi mamá me habló de la posibilidad que existía de ir a estudiar, de ir a estudiar a los Estados Unidos por medio de una beca deportiva. Me sienta en el borde de la cama y me dice, te voy a meter en un colegio bilingüe porque cuando seas grande vas a cumplir el sueño que yo no pude cumplir, que es de ir a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, desde un comienzo mi meta fue esa, lograr la beca a los Estados Unidos. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Tenía seis años. ¿Seis años? Seis años. Y a partir de los seis años desde que empezó a... Sí, yo ya tenía mi meta atrasada. Para mí no había... ¿Ves que ese es el problema de repente con los jóvenes? Es que no tienen un rumbo. Yo tenía uno que era llegar y, bueno, obviamente no sabía que iba a estudiar Biología, ¿verdad? Al final, el último año de colegio me decidí y estuve allá desde el 2008 al 2012. Me recibí con honores y beca Student Athlete. Estudiante atleta, beca completa. Student Athlete. En la Oral Roberts University. Qué bueno. O sea, vos hablas perfecto inglés. Soy profe de inglés también. Soy profesora de inglés. Pero a vos te ubican entre las 100 mujeres más influyentes por ser bióloga o por ser atleta? Por todo, creo, ¿verdad? Bueno, y no te conté todavía lo de la pantera, pero igual yo creo que desde chiquitita yo siempre estuve con el tema ambiental. Siempre traté de estar presente, traté de estar en todos los eventos. Pero cuando la BBC me contacta, en realidad, por medio de una organización con quien yo estoy trabajando hace tiempo, que se llama Eco Athletes, que es una organización americana, que recluta atletas que están interesados en el medio ambiente. Ahí tenemos imágenes. Sí, 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 sí. Entonces, ellos hacen el contacto. La BBC me da unas cinco preguntas que parece poco, pero en realidad eran cinco preguntas muy profundas. A ver, ¿te acordás de alguna vez? Voy a mirar mientras que te hablo, pero voy a buscar. Bueno, y entre estas mujeres, las mencionadas, las 100, se encuentra posicionada justamente la atleta paraguaya, quien está con nosotros, Camila Pirelli, más conocida como Pantera Guaraní, quien posee un valioso, o varios récords nacionales de atletismo. Es especialista en el heptalon, también entrenadora deportiva, profesora de inglés, perfecto inglés, habla, bueno, es profesora. Y la BBC, la BBC, la describió como una persona que creció en una familia consciente del medio ambiente en un pequeño pueblo de Paraguay, donde ha visto de cerca los impactos del cambio climático. Destacó que actualmente es campeona ecoatleta debido a su compromiso por utilizar su plataforma deportiva para alentar a la gente a hablar sobre el cambio climático y tomar medidas para reducir las emisiones de carbono. Bueno, ahí vamos a parar. ¿El cambio climático qué es? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, en realidad es, en estos casos extremos, ¿verdad? Es por causa de la deforestación. Bueno, vamos a hablar un poco de la deforestación que causa que haya al mismo tiempo la sequía que está ocurriendo en el Chaco y también las inundaciones. ¿Por qué? Porque al tener, cuando no hay un bosque que tiene su follaje, que bueno, todos sabemos que todo se reutiliza, o sea, todo cuando mueren las ramas, cuando mueren las agujas caen abajo y se crea como un compuesto, ¿verdad? O sea, que es lo que absorbe la lluvia cuando cae, entonces en vez de que el agua corra, el agua se queda y queda y nutre la tierra. Pero cuando está deforestada la zona, el agua corre porque la tierra está seca, entonces corre, corre, corre y ahí se van acumulando las aguas y las inundaciones. Y obviamente eso causa más lluvias, más lluvias ácidas, mucho calor, los incendios forestales que todos sabemos que no son provocados, que son justamente por el calor excesivo. Y bueno, todo es un ciclo, ¿verdad? Ah, por el calor excesivo, porque mucha gente dice que hay incendios provocados. Hay también, pero la mayoría de los incendios forestales se causa por medio de la sequía y es muy difícil. La gente dice, ay, tira agua. No, primero que todo, en estos lugares no hay una toma de agua donde vos puedas abrir la canilla, ¿verdad? Y otro que el viento. Yo estudié esto porque justamente en los Estados Unidos yo hice un curso de ecología, biología y ecología. Y ahí nos enseñan cómo hay que hacer el corte del fuego, ¿verdad? Para que el viento, porque el viento viene, el viento sopla y el fuego, entonces vos tenés que hacer un corte, tenés que poner madera, tenés que hacer todo en contra del viento. Ya cuando ya corrió el viento sopla. ¿Y cómo se hace eso? O sea, alguien que sea... No, obvio, son especialistas, ¿verdad? Obviamente cada área, por ejemplo, ya se le está, tiene sus especialistas. Pero yo me acuerdo que mi mamá sufría mucho eso porque es... y bueno, en algunos casos también eran provocados. Entonces no sabes qué hacer. Y una vez que se prende... ¿Tu madre vive todavía, ¿verdad? Sí, vive todavía, sí. ¿Y qué dice ella de vos? ¿Se siente orgullosa? No, ella está por todos lados. Ella es peor que yo. La gente a mí me dice, vos no caes todavía en lo que está pasando. Y no, mi mamá, desde la época que teníamos nuestro teléfono, que era el mensaje de texto, ella le enviaba a todos los... a todo el mundo ha sido un mensaje tocó re. Y ahora imagínate, en las redes sociales es peor, ¿verdad? Ella es mi máxima fan. Y bueno, yo creo que estoy cumpliendo todos los sueños que ella quiso cumplir en su momento. Ahí tenemos imágenes muy lindas, esas imágenes de la Pantera Guaraní, Camila Pirelli. ¿Y tu padre vive también? Él falleció ya. Él era médico. También vivieron en Ayolas, junto con mi mamá. Se mudaron ahí justamente porque mi mamá tenía que trabajar en Yaceretá. Entonces, siempre le apoyó a ella. También era deportista. Ahora justo le estoy avisando a mi mamá para que vea el programa. O sea, tu padre era también deportista. Deportista, él era basquetbolista. Mi mamá era atleta de atletismo en la época de los Juegos Universitarios. Sí, sí, sí. En los años entre 80 y algo. Bueno, mi mamá era atleta de veterinaria. Mi papá era médico. Ah, veterinaria, sí. Y mi papá era médico, o sea, estaba en medicina en la parte de básquet. Y ahí se conocieron. ¿Y cómo es el nombre de tu madre? Magdalena Cubas. Magdalena Cubas. Hermana de Paraguay, Cubas. ¡Ah! Si por ahí la ceja te resultó familiar. A vos sos hermana, sobrina de Paraguay, Cubas. Sobrina de la derecha de Paya, sí, así mismo. Y también de esta señora Cuba del IPS. ¿Quién? Sí, Vanessa. ¿De Vanessa? Sí, Vanessa es mi tía, sí. Vanessa, es la hermana de tu madre. La hermana de mi mamá, sí mismo. Ah, con razón. Ese porte que tenés vos, ahora entiendo. Sí, siempre me piropea, tío Paya. Dice que hablo muy bien. Y bueno, yo creo que salía a ella. No, pero con razón. Ah, vos sos entonces sobrina de Vanessa. Sí, así mismo. Nos debe una visita acá, Vanessa. Le voy a decir. Decirle un poco. Decirle un poco que nos debe una visita. Ah, entonces tu madre es hermana de Paraguay. Así es, la hermana mayor. Ah, la hermana mayor. Ahora ella es la hermana mayor porque ellos son tres hermanos. Trece, sí. Y fallecieron dos. Entonces mi mamá, los primeros dos ya fallecieron y ahora queda, ella es la más grande ahora viva. Mira, entonces lo que estamos descubriendo acá, Che. Bueno, y tu estancia en Estados Unidos, a ver, ¿cómo fue? Ah, claro, porque Payo también estuvo, él nació en Estados Unidos. Sí, no, bueno, la cultura de la familia siempre fue esa, ahora nosotros, muchos de nosotros somos muy de salir, pero lo que a mí me gustó es que yo nunca quise quedarme afuera. Yo me formé afuera en la parte de biología y la parte universitaria, pero sentía que necesitaba volver. Que si bien, bueno, primer mundo, todo lo que quiera, creo que sabía. Bueno, estamos hablando del 2012, no sabía exactamente, pero decía que podía ser un cambio en el país y yo me quedaba más que si me quedaba en Estados Unidos ser una más. Allá las ventajas. Claro, ser una más. Claro, allá ser una más, tanto en el deporte como en la biología. O sea, lo bueno es que la universidad ya nos daba contactos directos para trabajar, por ejemplo, en parques temáticos así tipo Disney y todo eso, para trabajar en la parte ambiental. Y era mi sueño, pero para mí era mucho más importante también explotar la parte deportiva que si bien era buena, todavía no había llegado al tope y todos sabemos que eso tiene su límite, sin embargo, la parte laboral no está limitada. Decime, y la parte de biología, ¿vos seguís siendo bióloga? O sea, sos bióloga, pero ¿trabajás en eso o no? No, realmente, mira, a mí me encantó la carrera, pero creo que... ¿Tendujo a que estudies eso? Y mi profesora de sexto grado, de sexto curso, perdón, pero yo creo que también lo hice porque me dijeron que no iba a poder. ¿Ah, sí? Sí, porque en Paraguay me iba a costar justamente porque... No, vos no vas a poder. No, porque en Paraguay sí me iba a costar mucho porque solamente la nacional tiene y yo necesitaba seguir entrenando. Entonces estudié ciencias del deporte un año hasta que me salió la beca de los Estados Unidos y ya cambié. Mi entrenador me quiso cortar la cabeza. No vas a poder, después todos me decían no vas a poder, no vas a poder. Por eso mismo me recibí con honores. Y pudiste. Y sí, y me quise especializar en biología de la vida silvestre, pero bueno, mis caminos se cruzaron con el deporte y creo que lo que más le gustó a la BBC es que yo voy a usar la plataforma que yo creé como deportista paraguaya porque ser reconocida en un país ya sea de 7 millones de habitantes o de más habitantes es importante para este tipo de causas. ¿Y cómo te contactó la BBC o vos con la BBC? Y ellos me mandaron un correo. Me mandaron un correo. O sea, vos no fuiste a Londres. No, 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 para nada. O sea, recibiste un correo. ¿Y cómo? ¿Así nomás? Sí, hace dos meses y yo, yo no soy muy de correos, ¿verdad? Soy más de WhatsApp. La gente le digo. Vos no sos de correo, pero sos de correo. De correr, sí. Sí, entonces como que no, como que no me llegó la información completa. O sea, no le di mucha importancia en el momento porque no leí bien el correo hasta que me escriben por WhatsApp y me dicen, te envío un correo a tal correo. ¿Es tu correo? Sí. Bueno, y ahí empecé a leer y le respondí al toque. Como les dije, preguntas profundas que acá ya encontré en inglés. A ver, ¿qué le dijiste? A ver, más o menos, más o menos, más o menos. Y acá te pide que elijas una pregunta de tres, ¿verdad? Y ¿cómo te sentís? ¿Cuáles son tus sentimientos? Dice sobre la crisis climática que afecta a Paraguay y la fauna, fauna y flora con los incendios y la sequía. Y le dije yo que crecí en una ciudad donde ver animales salvajes era lo cotidiano, que me pone muy triste ver el cambio y que realmente quisiera ayudar. Y como soy bióloga, yo sé cómo los cambios están ocurriendo, por eso me uní a la WWF, soy parte de la comisión de la WWF y que también quiero abrir una academia de panteritas, una academia donde no solamente quiera trabajar con el tema deportivo y la parte íntegra de lo que es ser deportista y una buena persona, sino también la parte ambiental era uno de los puntos más importantes también. Qué fabuloso. Vos sabés que yo estoy viendo esas imágenes manejando tuyas y qué sé yo. Impresionante el parecer. Vos podés ser la doble de esta señora. JLo, Jennifer López. Jennifer López. Pero tenés ese porte, tenés ese aire. Ay, está bien así. Mira, te ponés el pelo rubio nomás y soy idéntica. Sí, me voy a cambiar dentro de poco. Esto fue una locura. ¿Alguien te dijo esto o no? Yo soy el primero. No, no, no. La verdad la primera persona que me dijo era un ex-suegro. Así que te digo. Cuando era muy chiquitita, así que cuando era adolescente. Ah, impresionante. Bueno, y de amores, ¿cómo está Camila? Estoy en paz, como dice un amigo mío. Ah, en paz. En paz y tranquilidad. ¿Así nomás? Sí, sí. Pero te tendrás una legión de... Pues es que no es fácil, no es fácil. Cometí muchos errores, entonces es ahora el momento de sanar y de estar tranquila y de dedicarme a mí. ¿En qué sentido, errores en qué sentido? Y no, de repente uno no se valora mucho, acepta ciertas cosas. Entonces, no, ahora estoy trabajando en mí. La verdad que no tendría tiempo para una persona. Si una persona tiene que estar conmigo, debería de ser una persona que va a entender que... Que sea atleta también. Y yo creo que por lo menos deportista, ¿verdad? Y que también ya tenga todo claro en su vida. Porque de repente, más que una compañía puede ser una carga. Entonces prefiero que aparezca en su momento. Con una persona que esté sana, que esté trabajando en sí mismo. Entonces hay que ver. Y esta parte del carbono, quiero que me expliques si sabes algo. ¿Por qué se...? Ahí está. Ponemos esas dos. Ahí está Jennifer, que está, por supuesto. Y a ver, mirame un poco acá, por favor. Así. Más y acá, más y acá, más y acá, más. Más lindas, dice que son. Mucho más lindas, dice que son. Ahí está. Porque soy paraguaya. Ahí está. Perdón. Jennifer, Jennifer Pirelli. Jennifer Pirelli o Camila Pirelli. No es que ella reconoce que es latina, no es que oculta sus raíces ni nada. Si bien ella no habla español, ella siempre está presente. No, pero vos sabes que cantó algo en español. Sí, siempre canta. Se nota su acento igual, pero intenta. Bueno, te felicitamos. La cuestión del no quiero yo atosigarte con esto del carbono, pero está en boga eso. La gente no... En inglés dice carbon footprint. Y cuando la primera vez que yo escuché, footprint es huella. Entonces la huella de carbono. Yo dije la huella, pero en realidad es todo lo que hacemos nosotros como seres humanos. El hecho de respirar, nomás nosotros ya estamos tirando un aire contaminado, entre comillas, que se llama dióxido de carbono, que producimos con los vehículos, con las maquinarias, con la contaminación de los pesticidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Tratar de evitar que crezca esa huella, esa parte de contaminación del aire. Por eso se llama justamente... Por eso se crea el efecto invernadero también, que es una de las causas también del cambio climático. Entonces, buscar más opciones ecológicas, evitar la deforestación, todo eso es parte de la huella de carbono. Bueno, y acá dice... Además de la compatriota, también conforman el listado, porque hay de las 100 mujeres más importantes del mundo, la abogada de derechos humanos, Amal Clooney, la estrella de Hollywood, America Ferreira, la ícono feminista Gloria Steinem, la ex primera dama Michelle Obama de Estados Unidos, la propietaria de un negocio de belleza, Huda Catán, la futbolista ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmaty, y, bueno, le siguen también líderes feministas de Estados Unidos, como Gloria Steinem, o Steinem, la estudiante y emprendedora norteamericana Sofía Kiani, la ecuatoriana Alicia Cayuya, activista de los derechos indígenas, Rina Gonoi, exmilitar de Japón, la cofundadora de la tienda de costura For Life, Sharbu Zaginsbaeva, de República de Kirchistán, entre otras, en fin, pero acá nos interesa el nombre de Camila Pirelli, que es atleta nacional, bióloga, y está entre una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC de Londres. Bueno, te agradecemos mucho, ¿a vos el cine no te interesa? Hice una campaña para Pantera Negra, el año pasado, pero solamente el tráiler. Ah, para Pantera Negra. Para la película de Marvel, así es. Pero no, no soy buena memorizando, soy muy buena, como digo, piloteando. Y piloteando también. Sí, improvisando sí, pero el tema de guionarse es... Pero ese físico tuyo es fabuloso, porque yo, pero te digo honestamente, porque yo te vi ahora recién, y vos venías y era la Jennifer Lopez que entraba con el pelo oscuro a su lado, en este caso, vos podés abrirte... Mirá, mirá, ahí está. Vos podés abrirte campo, si ella logró, ¿por qué vos no? Y sí, hay que ver, realmente hay que dar las prioridades, ¿verdad? Conte que vos creo que sos más alta, más, 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 más. No sé, la verdad que no sé qué tan alta es ella, nunca tuve la oportunidad de cruzarme con ella físicamente. Me parece, me parece, me parece. Puede ser, porque, bueno, ella, no, no, si bien se mantiene bien físicamente, yo hago deportes, entonces creo que sí debería estar un poco más marcada. ¿Qué es hacer deportes? ¿Hacer deportes? ¿Es todos los días entrenar eso? Sí, yo entreno de lunes a sábado, por eso no puedo irme mucho a Yolas, verdad, mi ciudad, porque yo me libero sábado al mediodía, y son cuatro horas de viaje, y para el lunes tengo que volver el lunes de mañana. Yo entreno doble turno, de lunes a sábado. ¿Qué quiere decir doble turno? Y de mañana, ahí me lo ajusto, en la foto. Ahí está, ahí está. De mañana, más o menos de ocho y media a once, y de tarde, depende del calor, cuatro y media a seis, a siete, por ahí. Y eso todo el día es. Acá en Asunción, ¿verdad? En Asunción, así es. Tenemos los parques de la Secretaría de Deportes, del Comité Olímpico, indistintamente, depende de los profesionales. ¿Y cuántos medios radiales o televisivos así, te acosan, digamos? Y por ahora, con el tema de la BBC, estoy llena. Hoy es impresionante, hasta las ocho de la noche, mi auto está lleno de ropa, yo me tenía que cambiar de ropa, para hoy no llegué. Estaba en un evento, en la Secretaría de Deportes, justamente del Ministerio de Trabajo, entonces corrí de ahí hasta acá, con mi uniforme, y dije, bueno, ya está. ¿Vos no querrías ser ministra de Deportes? No, no soy de la política, soy diferente a mi tío. A mí me gusta mucho la cercanía con la gente, y de repente cuando... Y bueno, más a mi favor. Bueno, sí, está ahí, no sé, no creo. A mí me gustaría mucho dedicarme a mi academia, y yo creo que si uno es ministro, está metido en la política, de repente no puede dedicarse a las cosas muy personales, que dentro de todo es para formar la siguiente generación de panteritas, y bueno, para mí eso es muy importante. ¿Cuándo arrancaría esa siguiente? Cuando me retire, y no sé cuándo me retire. Están esperando, las panteritas están esperando formando filas. Realmente, Camila, es fabulosa, eclipsa, hay un feedback automático con ella, y te felicito de corazón, che, como paraguayo, como seguidor de la familia Cuba también, porque Vanessa también es muy inteligente, una chica fabulosa, que espero alguna vez pueda regresar aquí a estos estudios, a través tuyo por lo menos. Sí, le voy a escribir, al salir de acá le escribo a Tiavane. Y a tu madre, un abrazo grande, que quisiera conocerla también alguna vez, porque gracias a ella vos estás donde estás hoy, ¿verdad? Bueno, así que te felicitamos de corazón, y algunos proyectos, la meta tuya a partir de ahora, ¿cuál sería? Juegos Olímpicos París 2024. Juegos Olímpicos París 2024. No sabría decirte si ahí me voy a retirar, pero estaría bueno. Y encima la inauguración va a ser sobre el agua. ¿Ah, sí? Sí, va a estar muy linda. Es mi sueño. Sería mi segundo Juego Olímpico, pero no importa, para mí que va a ser más especial. Más especial. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Y te dice la gente, Pirelli te dice. Pantera me dicen. Hay gente que no sabe mi nombre, hay gente que me dice Pantera. Pantera. Los niños, no sabe, Pantera, foto Pantera. ¿Ah, sí? Sí, espectacular. Bueno, Camila Pirelli con nosotros, realmente un lujo. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Una de las 100 mujeres más importantes del planeta.